Y muy buenas a todos, aquí Carlens, desde Very Hard Social Gaming. No vas a estar aquí al lado, o sea, que sea muy problemático. Problemático, formático. La nieve gira peor, claramente. Amigos, cómo vuelan, tío. Cómo vuelan unos tiracos, tío, que hacen que vuelen los notas. No hay más latas. No hay más, ¿no? Semillas. Por ahí. Ahora, comida. Bebida. La media bebida. Revistas. No hay más latas. Vale, tengo aquí una medicación. Más latas. Amigo. Sobre ahí. Y las ganzúas, las llevo yo, no sé. A ver, a tono de motocicleta. El de vaquero. Hostia, el de vaquero sí que era de nivel 4, que lo creo recordar perfectamente. Esto no, esto tengo dudas. Tengo dudas, tengo dudas. Dudas razonables. Hoy estoy en duplex con Twitch. Lo estás viendo a doble tiempo, ¿no? Obviamente, te vas a dar cuenta de que Twitch va más adelantado, porque siempre pasa eso. No sé por qué. Pero Twitch va más rápido. Y el que está más atrás es el otro. A ver, no, latas no son luz. Comida. Guardando esto aquí. Bufos. Pólvora. Tap tape. Ya no me cabe nada. Es que tengo que vender, ¿eh? Una 30. A ver, no creo que haya que vaciarlo todo entero, porque no queda mucho por lootear. Pero bueno, ya que estoy, ¿no? De hecho, en la moto tengo cosas, pero no las voy a vaciar. Porque creo que no va a hacer falta. Aquí al lado. Así que... Lo mato por los challenge, más que nada. No por... No quiero ni su carne. No me debe nada. No está buena, ¿eh? Bueno. Sigamos pues, no hay nada, arriba, arriba hay más libros, no muchos más, pero hay Mientras terminemos, antes de que se haga de día, cuando, joder, vaya mi amor, terrible Aquí, libros, 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 do-be-do, libros, libros, do-be-do, no los quieres, haya tú Volvemos para acá, aquí había cajas, por supuesto ¿Dónde estaba dando la caja? Lichy, por ahí Alegándose, obviamente, con el zombie Pues, poco más, ¿no? Perdón, pero ya lo que queda es el loot final, creo Todo, no sé Aquí Ah, no, espera, la parte de arriba esta, es verdad Pero aquí, así Es el típico embalaje secreto, ¿no? Reserva oculta Tienen que ser muy buenas cajas Nada Cochila deportiva Y por último, ¡eh! Hay una caja Mow power Mow al poder Y... hostia, ya no tengo espacio A ver, eh... coge, coge Ya le hemos cogido cosas, ¿eh? No lo he encontrado bien Nada Ah, ya tenemos aquí, temente ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? Eh, no voy a dar Ah Ay, que no aprenden Eh Vale Pues quedan cositas todavía Madre mía, ¿no? Al final Parece que es corto Pero es largo, ¿eh? Nada Sí, ahí abajo Da un poco a día Una parte legendaria Es legendaria Es legendaria, hostia Legendario Tu destino Que marco para poder luchar Eso es tierra santa, tío Legendario Tu camino Es la famosa canción de De la canción de Espronceda, ¿no? Con diez cañones por banda Con diez cañones por banda Tiento empopa todo vino No corta el mar si no vuela Un velero bergantín Un velero bergantín Bajeo el pirata que llaman Por su bravura el temido En todo el mar conocido Toma Uno al otro Que en fin Se ha tenido heavy Heavy metal puro Español Heavy metal Son muy puristas En cuanto a heavy metal No son trans metal No son des metal No son black metal No, no son heavy metal Puro y duro Tico heavy metal melódico Hay que tirar a la izquierda A la izquierda Va a la izquierda Se nos olvida que hay una malla Bueno, como tenemos tiempo de sobra Tiene todo lo que puedas ¿Dónde estás? Colegi Carga Perfecto Nos da tiempo justo Justo, justo, justo Ahí nos hace otra misión ¿Cuánto llevamos? Una hora y diez Perfecto Nos da tiempo a dos misioncitas Todavía más De medida Como eso De bots De barces Revistas Fondo de comando Eso No está de comando tampoco ¿Qué hace? La ciudad de March Me está entrando un hambre De repente ¿Vale? Menos de una hora Normalmente como Pero Me está entrando un hambre Soberana Vale Ahora tus cosas Amigo Recetas 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 De hecho De hecho Esto va a vender También Clarísimamente Semillitas Y te quedan cosas Todavía Semilla Semillas Los billetes estaban aquí abajo No sé Hostia, si tenemos aquí 2.000 más 7.000 pavos que tenemos ya La tontería 7.000 pavos, vale 3.45, me voy a vender Tenemos bufos aquí De los ricos ricos, no, no No tenemos el licor del abuelo Este especial del intercambio Vale, pero me da igual Porre, que me voy a llevar todo esto Así que Ni en un viaje podemos hacer la venta completa Hasta ahí, claro Eso por ejemplo De hecho es que el dinero no me lo voy a llevar Porque lo que voy a ir es a vender No voy a comprar Méteme a mí aquí de todo Bueno, de hecho esto te lo vas poniendo ya Así Y todo lo que podamos llevar de golpe Aunque nos va a quedar cosas por vender Pero Tío Como sea Si es que realmente voy a vender por vaciar las cajas Porque estoy cansado ya de tener cosas ahí Porque siempre pienso lo mismo Y es Oh, luego me arrepiento Porque tenía que haberle puesto mochi No 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 porque voy a seguir sacando loot Y voy a seguir sacando loot Y voy a seguir sacando loot Y al final No me vaga La verdad No me vaga Sobre todo cuando no estoy teniendo gasto ¿No? Espérate No, no Tenemos Tenemos las cositas dentro de la moto Tienes un intercambio del abuelo Obviamente no Ah, si la tienes Hostia, pero no me he traído nada de pasta Bueno, espérate Quiero hablar contigo y quiero vender primero Ahora sí, chaval Hablemos tú y yo No No me des recompensa Cuchillo No quieres ni uno Lo de perra Mi nota se me pone delante Del Ay, Dios mío, robot Qué castaña eres Got the job done Guns, guns, and more guns I feel a little hope inside me every time I make a sale The thought that I helps See, work and pays the bill Guns, ammo, knives Vale, todo esto, nada Todo eso, neither deny there Era la moto Eh, a partir de aquí Hola Eh Corre Madre mía Vale, pues eso es todo No tenía nada que comprarte, ¿no? Me he comprado un elixir del abuelo por tener uno Eh, ¿cuánto nos queda? 40 segundos No es que no nos va a tiempo a coger más cosas El otro buffo sí dura más De hecho tengo que coger la misión Pero bueno, vamos primero a coger todo lo que queda ya Intentar por lo menos aprovechar el buffo del sugarboot Podemos tomarnos otro intercambio del abuelo Lo que pasa que, no sé A ver Vamos a reparar un poco porque si no Pero bueno, nos hemos casi vaciado la movida A ver, yo recojo y hago así No, hago así, perdón Lo cojo todo Y luego dejo esto, esto y esto Y esto Y esto también Porque eso no lo voy a poder vender De aquí no sé lo que podré vender Dame el elixir del abuelo Lo voy a dejar aquí de momento Y ahora de aquí abajo Eh, meto la pasta Tengo todo lo que puedas Acá está ya ¡Casta ya! Detrás de la tele, ¿no? Dejo Esto es lo mismo Acá otra vez ¡Hala! ¡Corre! Con la capina de sola Es una máquina Es una máquina Es una máquina Un chulangano Vamos a ver Con el giratuto El maldito giratuto 20, 20, digamos 1 hora y 20 Está todo perfecto Está todo perfecto No podemos dejar la moto aquí Fuera Sin ningún problema Ya está por comprar Eh, no Por comprar otro Oh, no tengo dinero, claro Pues nada A ver, dame las movidas Eh, dame munición Venga Un momento, venga Vale Vale Dame tus mierdas A ver Las espadas No, por favor 17 segundos No nos va a tiempo Oh, no quiero Es una escopeta automática Increíble Increíble La de cosas que no quieres La de cosas que no quieres, amigo Eres un tipo raro Esto se lo vas a querer ¿A que sí? Bueno, tampoco A lo mejor A lo mejor no te creas Ya está Y tú vas vacío Ya, ¿no? Rescoiners Rescoiners Me voy a llevar Me voy a llevar esto Me voy a llevar Me voy a llevar Me voy a llevar esto Los de hackers Es de hackers De hackers De hackers Me acuerdo Una vez Que se me estropeó El ordenador Eh Que le pasó algo parecido Ahora que lo pienso Pasaba una movida Y era que se quedaba Como congelado también No cargaba Y no funcionaba Y no entraba Y era por la RAM Simplemente era Lo que puse Y Se solucionó el problema Si no recuerdo mal Ahora que me voy a guardar Las latitas Los rufos El rufo Las balas Ahora ya sí Metemos todo Quitamos esto Con la tontería Tenemos aquí ya Para comprar Vamos Placas solares Por un tubo Lo que pasa es que nunca las hay Pero Eh Hostia No hemos cogido la misión Tío Joder No están atentos a vender Tío Eh Espérate Miquel Es un asesino No eres un Chulanga No Solo lo haces con el vendedor Porque es un castaña Vale ¿Cuántas llevamos? Vale Nos quedan 20 Que son 5 misiones O sea justo la mitad Como es día nuevo Obviamente va a tener otra vez Otras 5 misiones Entonces en principio Si solo hubiera una De restaurar la potencia Estaría de lujo Porque nos lo terminaríamos Entonces ¿Qué me ofreces? Busca limpia Elimina Mira Este Este Está aquí al lado El Zuckergates Nos hacemos el Zuckergates Otra vez Venga Vamos a hacernos el Zuckergates Lo vamos a hacer A toda velocidad Calles Imbécil Me pones muy tonto Tenemos balas Y tenemos Se Está muy bien ¿No? No tenemos miedo Tenemos unos locos Está por aquí Chimpita Que no era No era muy difícil Pero era larga Era larga Era larga Bueno No voy a No voy a lutear Vamos al lío Segue viva Segue viva Para aquí parece Bastante bien Raskoiners Y mazmorras Un ordenado Or Infernal Se oculta Entre las sombras El rascón Letal El rascón Letal Es el rascón Que se cargue ya En la partida Y todo Podría ser por el rascón Por lo que se nos estropeara La partida Se nos bugueara Un puntito de habilidades Pues Estábamos con el Penetrator ¿No? ¿Puedo meterle ya Uno más a Penetrator? ¿Dónde está? Creo que sí No, 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 no No lutes No lutes No lutes, amigo No lutes No quiero yo que lutes No me da ni la gana Hay que tener siempre cuidado Cuando voy a disparar Porque siempre pasa lo mismo Y es que me da justo el rascón Un milisegundo antes Del de disparar Va A avanzar Aquí Si no recuerdo mal No No era donde yo No me acordaba de ti, tío Pero vamos Que tampoco pasa nada Oh, aquí se ve bien Lo vamos a pasar a ver mal De nuevo Nada Estoy llamando My sister English is mine Pues no puedo coger No puedo cogerla ahora Me dice Sister English No hay A ver, por aquí no Aquí Neither Neither Morty Y ahora ya salimos al exterior Donde la luz Se hace de nuevo Madre mía, que insistente No estoy No estoy No estoy Nos habéis espabilado muy rápido Aquí a veces hay Pero a veces no Siempre cambia algo De unas misiones a otras Vale, a ver Habría que dar toda la vuelta Supongo No creo que haya nadie Pero bueno Vamos a echar un ojo Nunca se sabe No parece Yo si En la tiendita esta Ya te digo yo que sí ¿Qué vas tú? ¿Tan tranquilo? Que tranquilo Vivan Con toda la calma Aquí se liaba Aquí se liaba Aquí se liaba Aquí había un momento gatillo En el que sale todo Cristo Y que da igual Que estés escondido O no Que se lía Y es al darle Al post de Buron De esta manera Me sigue poniendo Que hay un zombie Por aquí Y supongo Que es que está En la piscina O algo ¿No? Habéis escondido El mamón No se le veía Saca la cabeza Ahí está Venga Balas Por supuesto No se rechazan A ver Voy a activar Me voy a esconder Directamente Vale Esto es porque Los buitres Son imbéciles Y lo que sea Siempre saben Donde estás Vale Pero esto ya no tienen Ni idea No sé si sabían Habían de sobra Sabía de sobra No de dónde estábamos Y había otro Pero era irradiado Allí Estoy quieto Amigo Querías dar otro guayali Había otro más Yo juraría Que había otro más Un tercero Un discordi Un tercero Un discordi Había Yo creo Vale Ahora por huevos Hay que meterse por aquí Donde esté una desert Que se quite Todo lo demás Madre mía Obviamente La ventralladora Es más efectiva Por el hecho De los tiros Que da Que da muchos tiros Y se caí dos Mola 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 Venimos aquí Uno para asá Y dos para asá Y dos para asá Y se caí dos De hecho Y se caí dos Vaya rasco Naco Vale Eh Si es Viva Nos queda uno Vale En principio Luego había que tirar Para arriba No sé Hay que mirar Por aquí también Por si acaso Arriba vamos Estamos Estamos Estos recargados Si ¿Qué quería usted? Señor ¿Por qué lo hemos pisado ¿No? Vale Y supongo yo Que luego es para allá ¿Cómo te resistes tanto? ¿Tienes una zombie De tu merda? ¿Tienes una zombie De tu merda? Nos hemos escapado Porque ha disparado Como a la puerta Vale Pues vengan Eh balitas Vale Y tengo que tirar Para allá Ah si es verdad Que era la zona Esta Toda pedorra Hay que meter Hay que meterse Por aquí Y liar la parva A ver Una cajita fuerte Hay que abrirla Una cajita fuerte No se deja escapar Así es la vida Bien Seguimos Eso se puede abrir Con eso Vale Y fuera nada Acá no Una caja fuerte Una caja fuerte Venga No Espérate Dame Dame tus mierdas No las tengo yo ¿No? Tengo yo encima Tengo yo No tengo que preguntar Tanto Amigo Amigo Venga Tardo más en hacer esto Que en hacer el puñeteropoide Lo que no he mirado es si ayer se vio el vídeo entrecortado Porque a lo mejor aparte de todo Encima se ve entrecortado Y eso no me he fijado La verdad Vale Yo ahora tengo que tirar para Por aquí Por aquí Por aquí Y supongo que es bajar Ah hostia Ya me acuerdo Aquí se abría la movida Y había policemen Había policemen Además los policemen Venían Pero de hecho Vamos a hacer una cosa Que como me lo sé Pues les voy a joder Hostia no Pero no podría Claro Podría Porque se saldrían por los lados igualmente Pues nada Tío Hay que hacerlo Hay que hacerlo a lo bruto Y ya está No solo uno No solo uno Otra vez creo que fueron dos Dos O incluso hasta más Hostia Uno de tier cinco Mira las cajas De la otra vez Tío Pero no deberían estar ¿No? Porque están Y aparte Están Pero no se pueden usar ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Aquí arriba Había uno ¿No? Si no recuerdo mal Había uno Ya lo sabía yo Había ahí uno Lo sabía de sobra ¿Ha muerto? No puedo no coger las revistas Es que es verdad Que ya casi no es necesario Porque ya vamos muy sobrados Y no nos quedan recetas Pero Pero Será como cosa ¿Y habrá gente? No Todo aquí dentro No hay nadie ¿Qué? Sorprendente Hubiera apostado mucho dinero Este Poi fue la mansión De Buck y Lolito Del año pasado ¿Sí? Ah bueno es verdad Sí, sí En el Alpha 21 ¿No? Cierto, cierto Empezaron además Empezó Empezó solo Luego Siguió cooperativo Y luego volví a jugar solo Creo Sí, pero me acuerdo Me acuerdo Que no te ha automatizado Además la entrada Y toda la movida Cierto, cierto Esta mansión Cierto, cierto Y si yo también vi También vi esa serie Señor Evil Dream Ves a los mismos Youtubers que yo Por lo que veo ¿A coño? El Baki El Baki es un grande El Baki es un grande Y me cae bien Me cae bien Es de los que Podríamos decir Que no Que tiene los pies En la tierra Vale, también es verdad Que no es Que no es un millonario No, no A ver, vive bien Y tendrá pasta Porque tiene un canal Bastante potentillo Pero no es millonario Eh, ¿para dónde Tengo que tirar? Ah, para allá Coño, mira Allí además Esperándonos Vale Le abre No parece que haya nadie, ¿no? Eh, balas Balas always Ah, mira Si esto ya prácticamente Es el final, ¿no? Venga Ábreme, ábreme La movida Ah, es que Un Poi tan grande Este Poi está muy guapo Porque la casa es guapísima Y toda la movida Yo de hecho recuerdo Que el Vasco cuando jugaba Se perdía mogollón Hasta dentro de su propia casa Pero para mi gusto Es eso Es demasiado grande Es como Tener que defender Y tener que estar atento A toda esa movida Ahí Despacio, ¿no? Vale Me queda por coger Uf Cógete Drone Vale Obviamente Esto no está terminado Esto no está terminado Todo está por terminarse Esto es el luz final Pero Pero queda Queda por hacer aquí Queda por hacer Tenemos este botón Que ahora no me acuerdo Que era lo que hacía Pero ya sabéis Que algo va Más caja fuerte Buck fue el jefe de la M Ya, claro, claro El... Sí, sí El rapero Rapero jefe de la M Cierto, cierto Pero bueno Con su vida de músico No... Consiguió tener Un éxito económico No... Yo no dudo de su calidad Pero éxito económico Lo tuvo Vale Que se ha abierto Que si no el hombre Pues hubiera Si hubiera tenido mucho éxito Hubiera seguido Su carrera musical Obviamente Ahí voy a Mirad Esto lo hemos abierto Ah, mira Si ya nos está señalando Dónde están Los últimos castañas De las castañas A ver Es por ahí Lo que pasa es que Por aquí todavía Queda por ver Por ahí no lo hemos visto No hay nada No parece que por aquí Tampoco haya nadie No hay nada Vamos a subir por aquí Pero aquí estamos volviendo Otra vez al Al principio No como era la movida Arriba Ah, bueno Porque es verdad Que por aquí no hemos ido Al final He ido para aquí Algo que no hemos hecho Esto ya me pasó La otra vez ¿No? También Al final Se me quedaban para aquí En el medio Unos zombies Que no me entero muy bien ¿Cuáles son? Yo quiero poder subir Relativamente fácil Pero claro No hay ningún bloque doble Mira, está aquí Está aquí Sí Vamos a ver Súbete Ahí bien No puedo subir para arriba No, porque tengo que saltar Allá, ¿no? Ah, ya lo había hecho Bueno Se acabó Coño ¿Dónde estáis? Hijos de perra Y arriba Vamos a ir subiendo Con los bloques Y ya está Ah, bueno Claro Que da esto Vale Vale Y aquí Por lo menos Tres o cuatro zumbecillos Habrá, ¿eh? Digo ya Sin el Sin el penetrator bueno Sin las balas penetradoras Es difícil de matar, ¿eh? Es duro que te cagas El mamón Vale Y yo esto lo puedo activar No O sea, se ha puesto en rojo Pero como ha muerto Pues no Ya está, ¿no? Vámonos Eh... Motorcycle para allá Yupi ¿Cuánto llevamos? Una hora cuarenta y cinco Las nueve Hacemos uno más Hacemos uno más, ¿eh? Vale La moto está vacía Sí Esto para adentro Y Todo lo tuyo Vamos, eso Ya Ya Vámonos Hemos dicho que esta es la 84, vale O sea, que nos quedarían Cuatro misiones Cuatro misiones Son las once y media Hombre, hoy no nos vamos a hacer Cuatro misiones de tier cuatro Pero dos o tres más Podría ser perfectamente Y Quiero decir que día ochenta y cinco ¿Cuándo fue la horda? La horda fue el ochenta y uno Puede ser ¿Cuándo fue? Sesenta, sesenta y siete No Ya no me acuerdo El mismo de 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 los zombies Parking garage Ese no lo hicimos el otro día Vamos a ver el parking garage Pero este yo creo que es el que justo hicimos el otro día Yo lloraría Hombre, señor Aleroy Estelar Le queda poco de jefe ya Al jefe de la M Sí, eso es cierto Queda ya poco de jefe Prácticamente Ahora es más bien el cuñado de la M A ver, tiene sus momentos Tiene sus momentos Hay veces que Sí, que se mete Se mete en camisas de once Bowers En ciertas conversaciones Este no es el que hicimos el otro día Justamente Sí, no Bueno, lo hacemos otra vez Venga No pasa nada Aceptamos Repetir Sí, de hecho Era por ahí Y aquí puede ser que haya gente Y aquí puede ser que haya gente Pero no lo hay Vamos todos Que la vamos a hacer En 15 minutitos De realidad Me ha ido Ahí se me ha ido Solo que el nota No se ha dado ni cuenta Por aquí parece que se ve Más o menos decentemente Sí, esto lo hemos hecho De hecho lo hemos hecho hoy Justo hoy hemos hecho esta misión Hace un rato Bueno, pues Repetimos y ya está Rascónides y mazmorrides No están futeando más Que nunca Muy buena esa Muy buena esa Claro que sí Veando todos los disparos Arriba ahora Vale, ahí arriba no hay nadie Porque ya lo sabemos De la otra vez Entonces Uno está aquí A la vuelta Que no tengo miedo Amigo Que no tengo miedo No tengo miedo Aunque sea Es un irradiado Madre Como bolo Vale Vale, ahora tenemos que tirar Por aquí, ¿no? No ¿Por dónde era? Ah, por aquí Por las escaleras Vale Obviamente me dejo tirar Para no perder De perra Me voy a tirar Para no perder el sigilo Y coge la escalera Y me atrapa Es una perra Y mala La escalera Ahí va Vale No había que subir, ¿no? Sí No había que subir No No Me voy a bajar Vale Vale Dos Dos Uno ha huido, ¿eh? Uno ha huido Como un vil bellaco Amigo Intentos escaquear Porque te persigo, ¿eh? No hay ningún problema Es ese, ¿no? No Mierda Vale Eh Voy a dar la vuelta entera Nada Vale Ahora tengo que subir, ¿no? No Ahora de dónde tenía que Voy a tener que bajar Perdón Tenía que bajar Por aquí Efectivamente Efectivamente Y tengo que tirar para allá Porque para allá No puedo tirar, ¿no? Efectivamente cambia Ahí dentro No hay nadie Aquí No tenemos amiguitos No tenemos amiguitos Aquí tampoco No sé dónde está sonando eso ¿Dentro? Parece que sí, ¿no? Aquí atrás hay un zombie No me he dejado Ese era el zombie Ese era El que habíamos olvidado Es que la desert La desert Cuidado con la desert Be careful with the desert Vale Por aquí Por aquí A este lado, ¿no? Pero qué velocidad De producción, ¿eh? Es que somos unas maravillas Somos unas maravillas Rápido, eficaz Y con rascones Todo a la vez Se ha acabado Ah, mira Este es el final, ¿ya? Aquí era Si me asomaba un poquito Se terminaban activando Ahí Entonces Tenemos Un 5 ¿Dónde estáis, colegas? ¿Dónde estáis? A mí me asomaba Ahí Y nos queda El feral El feral Limpito, limpito, limpito Vamos No se podrán quejar Me limpio un poi En cuestión de segundos Pues he hecho Claro que sí Molto bene, molto bene Al final te acostumbras Hasta los rascones Que ya te hemos estado jugando Todo el día hoy Con rascones Y aún así No hemos estado en peligro En ningún momento He visto un bolsillo cuádruple ahí Que los bolsillos cuádruples Están cotizadísimos O sea, no encuentro ni uno Ni uno Bueno, es que de hecho Tengo uno solo, ¿no? Tengo uno, sí No solo Vale, a ver No sé si ahora al abrir esto Se va a montar el apocalipsis Aquí No, parece que no hay nada No, no, no Ah Ponete un torrone Ponete un torrone Y al final, ¿qué pasa? Porque coméis ¿Coméis plomo? Coméis Fucking plomo Vamos para acá Vamos a coger otra misión Quédate, ¿eh? ¿Cuánto hemos tardado? ¿No hemos tardado nada? Cinco minutillos Prácticamente Porque creo que he mirado el reloj A las nueve Antes de empezar la misión Nueve Nueve, nueve y uno Hemos hecho en cinco minutos De la vida Nos hemos hecho hoy De tier cuatro ahí Fácil Vamos a hacer Unos máquinas Te quedas flipado ¿A que sí? Diciendo ¿Y este chaval? ¿Cómo viene tan rápido? Tío, coño Vamos a ver Reconocimiento Y esta movida Busca limpia Los en counter Tío, es que no quiero hacer Con los en counter Que lo acabo de hacer Y este también El Jerez Renacar Este de las narices Mira, pues yo creo que es el momento Me iba a hacer otro Porque como lo hemos hecho tan rápido Me iba a hacer otro En otros cinco o diez minutillos Pero como veo Que él no también nos está dando Las misiones de siempre No lo voy a hacer No lo voy a hacer Me voy a ir a casa Me voy a ir a casa Voy a dejar las cosas Y voy a dejarlo ahí Que mañana hay que trabajar Y me haría otro Pero es que es lo que digo Para hacer otro Pues que ya acabamos Es que no vamos a hacer O sea, ya he hecho dos veces Soy el mismo Yo creo que hay un límite En la repetición Al próximo día Por lo menos No nos acordaremos tanto A ver, esto estaba vacío, ¿no? Sí A ver, carga, amigo Hala Tenemos todo lo que hemos cogido Al final, por poco que luteemos Cogemos Un bojollón de luz Tenemos supertodo revistas Por lo que veo Revistas, revistas Luego aquí Prendemos el dinero Cosas para vender Eso y eso Hostia, espérate No, no, no No, porque creo Que el que tenemos aquí Es de nivel 4, claro Vale Vale Partes Mods Un bojollón de vida Conexión Censión del abuelo Ricoche Lugas Salud Y ahora tus cosas Dame todo Devuélveme esta Muchas, muchas, muchas revistas Muchas revistas Eso es para vender Eso es para vender Y el dinerito Madre mía, la de pasta que tenemos Lo que pasa es que luego En cuanto lleguen las plaquitas solares Te arruinas en un momento Porque son caras las malditas Pero bueno Para eso estamos ahorrando precisamente Para ver si en algún momento Salen las placas Y aún te quedan cosas Así que Semillas Bebidas Mods No Joder Con el misclick Revistas Comisión Latas Salud Y eso por ahí Vale Y vamos a recoger esto Y hecho Pues aquí estamos Todo perfecto Todo guay Todo bueno Vamos a ver Una peliculita Aquí Sentaditos De lujo De hecho Quítame la pistola Hombre Estoy libre De hecho Quítate los guantes También ¿No? Vamos a ver El traje te lo puedes quedar No hace falta que te quedes en pelotas Tengo que hacernos un pijama Las botas también No te huele mal Pero lo que son los guantes Y el casco Y para ver la peliculita Todo cómodo Todo cómodo Bueno Pues aquí lo vamos a dejar A ver que me despida todo el mundo Adiós sueños malvado También conocido como Evil Dream Adiós Alex Roy Estelar El más estelar De todos los estelares Adiós Doom SDK Que estará ya en su directo Adiós Niña Gómez Moras Que también estará por allí Adiós Player 37 Y en principio Adiós malditos hackers Que creo que esos son Todos los que están ¿Vale? Todos los que he visto aquí en el chat Y tal Y nada Y adiós Adiós a todos los que estéis Y no hayáis dicho nada Muchas gracias a todos Por vernos en Twitch O en Youtube En Deferido O en directo En cualquier media A vuestro alcance De verdad que gracias por estar ahí Gracias por existir Y gracias por el apoyo Sea el que sea Os quiero muchísimo Os deseo todo lo mejor Y que ya sabéis Que si queréis Aquí seguiremos otro día Para continuar Con el arte colectivo Que nos une a todos El octavo arte Los videojuegos Muchas gracias a todos Y hasta luego El arte colectivo Jugar El octavo arte El arte ¡Suscríbete al canal! Gracias.